Gordo, ¿usted nunca pensó con Chichila abrir la relación después de tanto tiempo con toda esa moda de las relaciones abiertas? ¿Y quién le dijo que está cerrada? ¡Ay, luego hablamos de usted y yo! Que si finalmente es verdad que vas a abrir tu relación con Santiago, ¿qué hay que hacer para entrar? ¿Que voy a abrir mi relación? ¿Cómo así? ¿Quién dijo esta bala? En alguno, no sé si habrá sido él o en alguna entrevista, no sé, en algún lado salió. Si no te estás enterando, tú, Mario, quiere abrir la relación. Mi amor, a toda la gente que ve que no le crean a Santiago nada, él es insoportable. Pues yo no sé, yo nunca he hablado de Santiago. No, no podría, mi amor, que encarte, con uno en uno está encartado, ahora uno con dos, no jodas. ¡No! ¡Gordo! Sí, quiero escucharte, Santiago, ¿esta conversación volvió al hogar o en qué quedó este tema? Porque la pregunta salió con Chichila porque nos llegó de nuestros seguidores, después de escuchar tu entrevista contigo, Rebeca, ¿qué era lo que tocaba hacer para atrás? El tema es que Chichila tiene razón, yo creo que lo que yo digo generalmente es muy poco, es cierto, muy poco y muchas veces lo digo es para seguir como el hilo. Ahora, si la relación está abierta, puede que esté abierta, pero entrar es un camello. Entrar es un camello, esos son muchos requisitos, más allá del RUT, que de la EPS y todo eso, hay un montón de requisitos que difícilmente puede alguien cumplir. Entonces, pues yo creo que hay que mantenerla como ajustadita. La puerta ajustada. La puerta ajustada por si llega alguien ahí que tenga los checks. Pero tocan, antes de entrar. Ah, bueno, listo, anotado. Anotado y para los que te dieran la duda, tocar antes de entrar, entonces.